¡Hola viajeros! Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en un juego que se llama Gacha Life y lo que vamos a hacer hoy es como recrearme a mí, ¿no? Este juego normalmente es para hacer historias, mira, pues podemos poner personajes por aquí y hacemos historias con aquí el chat, podemos poner que... no sé, cualquier cosa lo ponemos y lo dicen, ¿vale? Es como para hacer historias Pero lo que vamos a hacer es... sí, hacerme a mí misma Ya he puesto aquí mi nombre, Sara y ya vamos a empezar ya, ¿vale? Pues vamos a empezar por anuncios, ¿verdad? Ya terminó ese anuncio, entonces podemos comenzar Pues sí, empezamos por el pelo Y vamos a poner un pelo, no sé Este es el Real Hair Pues no sé qué significa Vamos a dejar este por un instante Y vamos a ponerle un flequillo, aunque no tenga No sé, para que quede mejor, porque sin flequillo creo que queda mal, ¿eh? No, no me gusta este No haya uno que me guste No... No... No, este es que son demasiado... Es que como no tengo, no tengo flequillo, pues ya sé... Digo que me queda raro, pero es que si no le pongo flequillo Pues queda así, seguramente, y queda un poco raro Entonces... Vamos a poner este, tal vez Vamos a poner una coleta, así Si me gusta No, más o menos está bien, creo Y así sería Y empezaríamos por esto Por el color del pelo Pues... Lo... No sé Más o menos lo tengo como... A ver, lo vamos a poner este marrón Muy oscuro Y que luego vaya bajando Y sea Más o menos negro Así O así Más o menos está bien, creo Y lo siguiente es La cara Vamos a empezar por el color Que es más o menos marrón, sí Marrón, no sé Si claro, oscuro Creo que voy a poner un poquito Claro, voy a ponerlo La pupila Va a ser pequeñita Ehm... Ah, esta es más pequeña No, es demasiado pequeña Esta Es que hay corazones y todo Puedes ver Hay calaveras Hay estrellas Hay muchos símbolos Para poner en la pupila Pero yo creo Uno normal Mmm... Esta es la más normal, creo Voy a poner Negro Aquí Mmm... No verde No Negro No me convence Pero vamos a dejar así Ahora las... Unas... No me salen las cejas Sí Vamos a ponerle... Sí, una normal así Me gusta o me gusta Que la estoy viendo rara Porque todavía no tiene vaca Vamos a ver qué vacas hay Esta sería normal A ver... Esto es para dar un besito Esto es para hacer como perros, gatos Y... Esto es una sonrisa Este me gusta ¿Qué tal vez este? Este no O hay muchos que me gustan Hay ganas de animales Esto puede ser un pájaro Un cerdo Y hasta hay bocas muy raras Con formas raras Mira, este es como un cubo Este es para... No sé Como... Es como de Halloween No sé Fue hace poco No lo vamos a poner Mira, este está vomitando un arcoiris Este está comiendo una tostada Este... Está haciendo una... Sí, una borruta De chicle Se explota Me encanta como queda Esto es un chocolate Un polo Voy a comer una galletita ¿Ups, está este? Una flor de boca Vale Ahora vamos a poner este Mira, un corazón de boca Uff, no Estas no me gustan Estas tampoco Ah, mira Ah, mira Este está... Este lo hace... Solo O este... Este hace como hola Rara Y esto es para como Si quieres hacer una historia Que hablen O algo así Pero creo que El que más me ha gustado Es que quiero algo de esto Pero... Uff No sé si quedaría bien Mmm... Me gusta este de la... De este pachu Mmm... A ver... A ver... A ver... Este también me gusta Sonriendo No, sonriendo Está bien Eh... Sí Ahora no tengo gafas Accesorios A ver qué hay Esto es para poner como máscaras raras Esto me gusta Esta me gusta Esta es de médico Eh... Esto... Barra Yo no tengo barra Esto... Es... ¿Qué es eso? No sé qué Esto es una tirita No voy a poner nada de esto Porque... No, no No voy a poner nada de esto ¿Qué es eso? Este corazón Si te lo dejo Ay, gatito Creo que vamos a poner El corazón Vamos a poner esto Y vamos a poner rosa Yo no tengo nada de eso Pero... Pero no sé Me gusta como queda A ver, ropa A ver qué hay Vamos a dejar esto por aquí Eh... Hay muchas cosas bonitas Ah, este vestido Aunque... Demasiado extravagante Yo creo Todo esto... Es como... No sé ¿Qué es? Eh... No sé cuál me gusta Esto es como... No sé Queda raro Porque todavía no tiene mangas Pero lo vamos a poner Eh... Me gusta este Este O está este Y... Este es para... Para... Una ropa para dormir Eh... No hay que me gusta No hay muchos que me gusten A ver, no he mirado bien aquí Este no está muy... La ropa Yo la voy a personalizar Como yo quiera No sé Si le voy a poner este Sí Y... Estas son las mangas Creo Sí Eh... A ver qué hay Estas... Quedan un poco mal Estas quedan mejor Yo creo que con esas Van bien, eh Yo creo que voy a dejar esas Vamos a mirar más Pero... Eh... No, no sé No sé No me gusta Demasiado larga Eh... No me convence Demasiado Creo que la que más me gusta Es... No, esta no No está Era esta Sí, esta Esta también es un poco larga Pero a mí nos queda mejor Con lo que yo he puesto Entonces... Sí creo que va a tener que ser esto Eh... No Estas son más cortas Pero quedan mal Con... Con lo... Con la camiseta que llevo puesta Ahí no me he sido Va a ser esa Pero... Para no perder más tiempo Vamos a... Esta me gusta Pero... Pero queda mejor Eh... Esta Sí, ahora vamos a poner El color Eh... Que me gusta No, primero vamos a poner A esto Eh... Rojo Rosa También un rosa claro Tal vez Y las estrellitas O famadillas Eh... Aunque no me gusta demasiado Entonces ponemos morado Mira Ponemos aquí Morado Más o menos así Y... Eh... No, no, no Me equivoco Me equivoco Este tenía que ir Morado Y este Eh... Rosa Un rosa más oscuro Bueno, este es Más... No No me convence No me convence No, pensaba que iba a quedar bien Pero no Eh... O tal vez Ponemos un color claro Un morado claro Y las estrellas la ponemos rosa claro O al revés Ponemos las estrellas rosa claro Estrellas morado claro No No, no me gusta Me gusta mucho El rosa y morado Así Uh... Uh, que me gusta Creo que se va a quedar así Sí Así Eh... Vamos a poner Esto que son Un pasadines Pues Vamos a poner De combina No son de rayas Entonces Pues sí Da bien Hago así Y aquí Y aquí Vamos No No No, no No encuentro El mismo color Que el de la camiseta Pero No, está bien Está bien No le hemos puesto Los zapatos Estos son de asito Estos son Tienen asito Estos son de asito Son para Para hacer un disfraz De uso raro Está bien No quedan demasiado bien Con lo que tengo Son más o menos Este Este A ver Es que no va muy bien Con lo que tengo Este Tal vez A ver Vamos a poner ya el color Porque De lo negro No ayuda mucho Eh Eh Un color rosa Más claro Y el Para el peto Se lo pongo rojo No encuentro rojo Este es rojo Este es rojo Más rojo No sabemos Si Rojo está bien Entonces es demasiado rosa Es demasiado rosa Pero Hay Ahora que me doy cuenta Si que es demasiado rosa A ver No pasa nada Esto si que Me gusta así Me gusta así Está bien A ver Hat Sombrero Sombrero A ver Esto está bien Además Oh Estas orejitas De gato Esto era para Halloween Esto era para Halloween Esto de bruja No No Ya no me ha decido Ya no me ha decido Toma Aunque esto Hay orejitas de gato Aunque Las que había aquí Ay Son muy monas Ahora le vamos a poner Un color Que tengo más o menos Con la ropa No Esto va a ser Rosa Claro Más rosa Así Esto más Bien Esto va a ser Un rosa No Esto Así Mejor Así Ay Es súper mono Ahora vamos a ver La diadema Con esos colores Y esta Ay Hay que Envencido Lo siento Por quedarme callada Pero es que Estoy Estoy muy concentrada Es que no me decido Si esto fuera de un corazón Iría con lo que tengo en la cara Pero No Eh Uf Mira Esto está bien Estas son Como cascos De De gaming Ay A ver Creo que queda mejor Sin nada Estas son coronitas Con gorros Pero Así Creo que Ya está bien Ya es demasiado Rosa Si ponemos Un accesorio Ya Sin rosa Usa mucho Las flores Eh No he visto bien esto Oh Me gusta esto Es que me gusta todo Pero queda raro Me gustaría poner esto Pero es que no queda demasiado bien A ver Vamos a ver A ver Zoom A ver Fuera Zoom Fuera Fuera Zoom Gracias Aunque si No quedan como un poco raro Con la cara Los pascos Mmm Si Creo que lo voy a quitar Ok Pues Pasiva queda Creo Pues Si Y luego A ver Que hay Props Props Front prop Estas son Espadas Un helado Un helado Otro helado Una piruleta gigante Un spinner Una pizza Un plátano Chocolate Patata frita Y de todo Un premio Esto si que Un osito Lo quiero Que mejor no Mejor no poner nada En la mano Va a quedar más raro Eh De acuerdo Que es Que la pone en la espalda No No entiendo No No quiero nada Y Y es todo Ya no hay nada más Que poner Close Face Ya hemos hecho Todo Esto que es La talla Tengo Talla 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 ¿Qué es esto Del blush? Es para Como Ponerte Y Rojito No sé ¿Qué me gusta esto? A ver Una que no se vea Mucho A ver Cómo le queda Vamos a poner Eso Ay Está bien Eh Pues Yo creo Que Está bien Así Eh Aunque Todavía Estoy pensando En lo De ponerle Un Un Algo En la cabeza Ay La diadema A ver No Es que Me 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 resulta Raro Si Si está Bien Sin nada Pues Se va a quedar Sin nada Pues Hasta aquí Vamos a llegar Ya habéis visto Cómo Cómo ha quedado Vamos a quitar Remove Gol Vamos a poner Solamente Aquí estoy yo Y espero que os haya gustado Mucho Eh Sí Suscribíos A Suscribíos A mi canal Activad la campanita Para no perderos Ninguno de mis vídeos Y si queréis Seguir viendo Un Seguir viendo Cosas de Gacha Life Historias y cosas así Pues No dudéis En pasar por El canal De mi mejor amiga Que va de Gacha Life Y hace un montón De historias Hoy No sé Que ha saltado Ahí Y os dejaré El link En la descripción Dianita Kawai Ese es su nombre Y Hasta aquí Vamos a llegar Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.